Bienvenidos a Alta Definición, una serie web para el espectador del siglo XXI dedicada al análisis, discusión y mucho chicoteo sobre las películas que andan rolando en el mundo. En esta ocasión quiero hablar de una película algo rara, Tully, protagonizada por Charlize Theron, escrita por Diablo Cody y dirigida por Jason Grayman. Sí, nadie se trató de mí en un tiempo muy largo. A ver, antes de comenzar con la reseña de Tully quiero dejar algo en claro. A mí me gustan los bebés, pero estoy seguro que toda la experiencia de tener un bebé puede resultar súper traumática. Desde el hormoneo desmedido durante el embarazo hasta el agotamiento en los últimos meses de gestación. Y ya ni hablar del parto, ya sea natural o por cesárea. Eso de sacarse una persona del cuerpo no es nada fácil ni tan mágico como mucha gente nos quiere hacer entender. Lo que sigue tampoco es igual de sencillo. Las pobres madres sin tiempo para tomar aire y recuperarse tienen que estar al cuidado del bebé prácticamente las 24 horas del día y darle de comer cada dos horas si no quieres que te tire la casa encima con los llantos. Y por si esto fuera poco, con todo el cansancio y el cuerpo maltrecho, las recién madres todavía tienen que recibir visitas. Chale. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque de eso se trata Tully. De retratar que la experiencia de la maternidad no siempre es el momento más maravilloso en la vida de todas las mujeres del mundo. Habrá para las que sí sea súper bonito, habrá para las que no. Y no hay nada malo en eso. Tully nos cuenta la historia de Marlo, una joven madre de una niña y de un hijo autista quien además está a punto de dar a luz a su tercer hijo, obviamente de un embarazo no planeado. Por fortuna y para no caer en el superdrama telenovelero, Marlo no es madre soltera. Su marido parece un buen proveedor, pero como todo buen padre proveedor, se va en las mañanas y regresa en las noches a cenar y a dormir. Así que lo voy a decir como es. Marlo está sola. Cuando el mundo de Marlo parece caerse a pedazos y casi hasta la mitad de la película, se nos presenta al personaje que le da su nombre a la película. Tully, una jovencita guapa y algo extraña que trabaja como niñera nocturna. Y si ustedes se preguntan qué es una niñera nocturna, debo confesar que sí me quedé per... cuando descubrí que eso de las niñeras nocturnas es una realidad y no una fantasía creada para esta película. Las niñeras nocturnas son especialistas en recién nacidos que llegan a tu casa a las 10 de la noche y se van a las 6 de la mañana para que los padres del bebé tengan tiempo de hacer una simple tarea, dormir. Pues al igual que Mary Poppins, Tully llega a casa de Marlo no solo para ayudarle con el bebé, sino para poner un poquito de orden en su vida. Como es de esperarse entre Marlo y Tully, surge una amistad que por momentos comienza a enrarecerse hasta finales insospechados. Y ya no les puedo contar más porque les echaría a perder la película. Este desenlace tan inesperado habla muy bien de su guión, a cargo de la ganadora del Oscar Diablo Cody, quien al parecer se le da muy bien las historias sobre embarazos de esta generación. Yo hasta me atrevería a decir que Diablo Cody es la voz femenina de su generación, pues su película Jóvenes Adultos también retrata la crisis de la mediana edad en las mujeres. En cuanto a su dirección, el cuatro veces nominado al Oscar Jason Reitman entrega una película intimista que retrata el drama personal de una mujer enclaustrada al cuidado de su bebé y de su familia en el interior de una casa. Es por eso que la iluminación de la película resulta algo pobre, la cámara se mueve todo el tiempo como si estuviéramos viendo un documental y tampoco hay uso de una gran banda sonora. Razón por la cual la película pueda resultar aburrida para muchas personas, especialmente porque desde los avances se nos sugiere que estamos ante una comedia, pero no, este no es el caso. Es un súper dramón que por momentos pudiera dar risa, pero más que nada da como pena ajena. Sin lugar a dudas, lo mejor es Charlize Theron, quien pierde todo su glamour y se deja ver cansada, frustrada, vulnerable y con más de 20 kilos de sobrepeso. Por ahí se comienzan a rumorar nominaciones al Oscar para el equipo, pero especialmente para Charlize Theron. Solo espero que su actuación no quede en el olvido por haberse estrenado antes de la temporada de premios, como le acaba de pasar a James McAvoy en la película Splits. Resumiendo, Tully es una película que retrata con mucha honestidad el lado más difícil de la maternidad y con un final bastante inesperado. Obviamente no es una película para el gran público, pero estoy seguro que sí se puede convertir en una película de culto y tema de conversación en muchos futuros baby showers. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo. ¡Gracias!